Lo primero que debe decirse de nuestra iguana es que en realidad no es una iguana. Su otro nombre popular se ajusta más a la realidad, ya que el agar tobero describe mejor a la especie. A pesar de ello, sería muy difícil desterrar el nombre que le asignaron los primeros colonizadores al confundirla con las iguanas verdaderas centroamericanas, dicho sea de paso, muy diferente a estas. Es un reptil de gran tamaño con dimorfismo sexual, por lo que los machos exhiben una zona gular, papada, notable en ventral y lateral del cuello, y llegan a superar holgadamente el metro de longitud, a veces hasta los 140 centímetros. La temporada reproductiva comienza en nuestra zona con las cópulas entre octubre y noviembre, y las posturas de entre 25 y 35 huevos en noviembre y diciembre. Los nidos son de varios tipos, los más frecuentes en cuevas de mediana profundidad o huecos en árboles secos, aunque a veces debajo de troncos, maderas, chapas o cualquier otro material que los humanos dejamos en el campo, ya que son muy oportunistas. Los nacimientos se inician en enero, y las crías, de un color verde brillante muy llamativo, se alimentan de pequeños insectos al principio. A medida que crecen, su dieta se hace más omnívora, a veces cazando pequeños mamíferos, aves u otros reptiles, comiendo carroña, fruta o huevos de diferentes especies. Su situación poblacional no genera preocupación, ya que se mantiene abundante en toda su área de distribución, y en algunos casos en crecimiento, debido a su capacidad de adaptarse y aprovechar la presencia de los humanos. Es frecuente encontrarla en jardines y patios en áreas suburbanas y urbanas periféricas. La captura comercial de esta especie, y su prima del noreste, la iguana colorada, está permitida en varias provincias argentinas, incluida Santa Fe, siendo una fuente más de ingreso para los pobladores locales.